Hola, mi nombre es Fernando Soto, yo soy emergenciólogo, trabajo en sala de emergencia de dos hospitales en Puerto Rico. Yo soy el doctor Ricardo Gago, yo soy reumatólogo, soy actualmente el vicepresidente de la asociación de reumatología de Puerto Rico y pues próximamente se supone que el presidente. Saludos a todos, mi nombre es el doctor Felipe Ramos, soy nefrólogo internacional y médico vascular trabajo aquí en el área de Ponce, San Lucas, San Cristóbal y estamos aquí hablando de todos los temas acerca de ser médico en esta profesión tan hermosa y el ser padre. Yo como médico pues he tenido que mantener mi servicio como proveedor de salud para mantener la salud de mis pacientes y estar pendiente a ellos pero a su vez también tengo que cuidar mi familia, tengo una familia verdad a la cual tengo que estar pendiente y también mantenerlo saludable y tomar todas las precauciones. Obviamente nosotros como médicos pues nos exponemos más a estas pandemias, a este virus que muchas veces no conocíamos muy bien y seguimos aprendiendo de cómo tratarlo y cómo atacar esa virulencia de este tipo de virus tan desconocido. Así que pues tenemos que tomar todas las precauciones, no tan solo cuando salimos de la casa sino cuando llegamos también. Así que ha sido un poquito difícil cuando llego pues no puedo como siempre llegar y darle un abrazo a mi hijo y darle la mano a un apretón es un poquito difícil. Tengo que primero desinfectarme y mi esposa ayudarme para desinfectarme completo cuando llegamos de la oficina para entonces poderlo saludar y él pues también estar pendiente de que él haya también ya estado terminando sus tareas y todo para entonces no molestarlo también en sus tareas de la escuela. O sea, que gracias a Dios ya terminaron. Sí, es un poquito complicado y no tan solo para el médico sino para todos los padres que todavía que salen a dar el servicio o que están también en su casa o trabajando en su casa y están pendientes a lo del contagio pues nosotros pues tenemos que cuidarnos también además de a nosotros mismos a nuestra familia. Y es complejo, ha sido un poco complejo. Bueno, la experiencia de tener un hijo durante esta pandemia pues ha sido un poco preocupante porque es un baby que su sistema inmunológico está creciendo, está desarrollándose y pues aunque los estudios han demostrado que los niños no se afectan del mismo modo o a tal magnitud como los adultos uno pues le da siento, siempre está miedo, ha sido bien redante pero esto ha sido una, siempre de las cosas malas tenemos que sacar algo bueno es algo que tenemos que aprender, tenemos que crecer como ser humano y como persona y esto es algo que pues en mi caso personal, el miedo de mi esposa ha sido una oportunidad a pesar de que la adversidad que estamos viviendo, una oportunidad para compartir más con él de cerca ya que estamos todo el tiempo en la casa, no estamos saliendo pero le estamos dando una calidad de tiempo con él le hemos visto cómo está creciendo, le hemos disfrutado de todos esos pasos y a pesar que tenemos miedo, a pesar, mi esposa doctora también, a pesar que tenemos miedo estamos viviendo esta pandemia pues algo que es triste pero algo bonito que yo puedo decir que he sacado es que al no ver tantos pacientes en los hospitales en todos estos meses pues pude dedicarle mucho más tiempo a mi hijo es un reto diario porque uno está entrando en la pandemia la cantidad de información que uno tiene que estar buscando y cada vez un poquito más específica y que sea lo más confiable la información en torno a lo que es la pandemia de por sí cómo afecta a mi población y cómo afecta la medicina en general a nuestras familias y un reto de entretenimiento de cómo poder mantener a lo mejor alguna guía o algún formato académico para la niña que es un poco más grande y de cómo también entretener al niño que requiere atención 24-7 y también uno tener un poco de limitación en torno a los servicios que puede uno estar brindando como el cuido de niños, como la escuela pues ya se presta a una organización mucho más exigente a nivel de pareja con mi esposa que también es doctora y es psicóloga que ya tiene también sus pacientes y pues se vuelve un reto diario un reto diario pero no deja de ser una expectativa espectacular un reto que uno se apuntaría todos los días si es posible El problema del coronavirus nos trabajó unos retos adicionales porque no estamos muy claros en qué nos estamos enfrentando a los requisitos de esta pandemia no sabemos si era airborne o si era por contacto qué tipo de precauciones tenemos que tener así que presumimos de tener todas las precauciones posibles claro, se trae más ansiedad porque uno no quiere enfermarse y no quiere enfermar a su familia pero uno lleva tiempo haciendo esto y uno empieza racionalmente los niños rara vez se enfermaron los pocos niños que se han enfermado de esta pandemia han salido bien aunque algunos terminen intensivos como en los casos reportados pero es rarísimo que les pase algo malo a ellos y luego uno pues empieza a pensar si me pasa a mí, ahí ese sería el problema si me enfermo yo realmente y estamos hablando de uno al cien que me pase algo grave pero siempre está en la mente de uno no enfermarse, no fallecer, no dejar a la familia sin su padre todo eso siempre está entrando en la ecuación y nos da una atención adicional a la hora del trabajo en mi caso y la mayoría de nuestros compañeros somos muy dedicados, muy responsables de lo que hacemos y nos esforzamos y damos la milla extra pero dando esta milla extra por nuestros pacientes estamos restándole también a nuestros hijos esto es una de las cosas pues pero yo creo que esto le sucede a cualquier otra profesión que pues uno a veces tiene que sacrificar en el caso mío trato de hacer un balance yo creo que todo ser humano debería hacer un balance y eso yo creo que hasta ahora ha sido mi clave trato de que si tengo muchos casos en sala para hacer procedimientos, más pacientes pues me sacrifico a mí mismo me sacrifico mi sueño no duermo tanto pues digo que me voy a levantar a las 5 de la mañana a esa hora pues empiezo a ver los récords médicos como en la computadora, como está todo trato de, así el nene cuando se levanta, le dedico una hora pero ya delante trabajo y eso es lo que hago, lo que trato para mantener ese balance, en este caso yo pues me trato de sacrificar un poco de las cosas que a mí me gustaron, las cosas mías para dedicarle a los pacientes mi esposa se dedica a trabajar en sala de emergencia para nosotros fue continuar el día a día ya nosotros llegamos 5 años en que estamos acostumbrados a que uno siempre va a estar en casa con las niñas y hemos tratado de cuadrar nuestro general de esa forma para que siempre estemos nosotros con las chicas si ha sido un reto interesante porque ahora no teníamos ruido, no teníamos escuela de repente y pues nosotros tenemos que trabajar con los rotativos tenemos que trabajar el día, la noche y dormir a diferentes horas eso fue un poquito más complicado pero continuamos, continuamos laburando mientras algunas personas se estaban quejando de que no querían salir nosotros estábamos un poquito deseando que no pudiéramos quedar en casa pero hay que seguir laburando en la semana nos dividimos a ver qué días ella va a estar entonces más a tiempo completo, qué día voy a estar yo nos dividimos a dormir ahora en el mismo día como hoy hoy le toca a ella ella generosamente nos está dejando estos 15 minutos entre pacientes para poder realizar la entrevista porque si atender los dos niños a la vez ahí es que se vuelve lo frustrante que uno trata de hacer las cosas que los quehaceres o cierta pena diligencia y pues con el niño requiere la atención o sea que si uno se entrega la atención a ellos no tenemos ningún tipo de problema y el día pasa maravillosamente a la que quieras hacer las dos funciones a la vez ahí es que se envuelve bien frustrante y la profesión conlleva mucha mucha de nuestra concentración y de nuestro tiempo y pues cuando no se logra hacer lo mismo con la peculiaridad que uno quiere que uno se exige mucho al menos yo me exigo mucho a la hora de hacer eso pues se vuelve un reto más difícil pero en la semana nos dividimos en los días dividimos los horarios quien cocina descongelar en la mañana desayunar pensando en la comida no es nada fácil al principio ya uno se organiza y sí agradecidos de ABC Mouse y de muchas ayudas por internet para niñas que se entretengan haciendo sus letras y los números y los colores y en el patio diseñando algo que gracias a Dios tenemos un poquito de tierra allá atrás y pueden hacer sus ejercicios y los pones a hacer un les pones cubos y les pones mapos y cosas para que brinquen y entretenerlos y pues así básicamente nos pasamos la semana en entretenimiento y pensando cómo maximizar nuestro tiempo a la hora de estar laborando somos muchos de las parejas que pues tenemos familia y somos ambos médicos profesionales pues buscando tratamos de desarrollar que el calendario sea que nos conflija que siempre haya uno de nosotros a veces pues los dos lamentablemente estamos trabajando pero hay que hacerlo y nuestros familiares nos ayudan tenemos también una persona que nos ayuda que es una persona que cuidó a mi esposa cuando baby y está cuidando a mi hijo a ver muchas veces cuando mis familiares no pueden o sea que por lo menos tenemos ayuda familiar y un soporte pues que nos permite poder seguir laborando y ejerciendo nuestra profesión y ayudando a la población de nuestros pacientes tuvimos un tiempo atendiendo telemedicina bien poco bien corto porque mi especialidad es endocrinología y requiere mucho la clínica y la evaluación del paciente directamente tomando los hospitales evaluando su sistema cardiovascular ¿verdad? y la diabetes pues bien tratar diabéticos tratar pacientes de tiroides es bien importante la evaluación presencial por eso que la telemedicina fue algo bien transitorio en mi práctica bien temprano yo empecé a ver mis pacientes presenciales con todas las precauciones en mi oficina tanto mi personal mi esposa que está colaborando conmigo hemos hemos hecho unas modificaciones excelentes para que los pacientes y nosotros estemos seguros y pues gracias a Dios hemos podido llevar a cabo ¿verdad? el servicio de nuestra clínica a nuestros pacientes de una manera presencial actualmente ya estamos un poquito más presencial ya estamos ciertas cosas ¿verdad? medicamentos que uno tiene que estar encontrando con el paciente y al mismo tiempo pacientes iniciales y otros pacientes que ya vi por primera vez por telemedicina pues ya entonces le doy para mí sí siempre siempre hay que haber un poquito de contacto y una evaluación con la interpretación o lo que nos quiera ver plasmar o decir por medio de palabras pues las podamos concretizar y verlas que nos estemos dirigiendo nuestra entrevista en otras áreas la telemedicina pues en el caso mío era mi hijo y a mi esposa le pasó lo mismo mi esposa es ginecóloga y estábamos a veces hablando con nuestros pacientes y el nene empezaba a llorar a veces hubo un momento que mi esposa y yo los dos estábamos haciendo telemedicina y uno de ellos quería escoger el niño porque lloraba y eso y a veces hice telemedicina con él en mi falda y los pacientes hablando con ellos y ellos viendo el niño pero yo les encantaba ese es el reto es como yo recién recién no sino cuando comienzan todos estos servicios te hacen ese llamado de que mira puedes que escuches ruidos normales típicos de una casa una puerta o tal vez el medicino pasando la máquina de cortar grama pues aquí vas a escuchar los niños que pues mi hijo está dándole a la puerta porque escucha mi voz y me quiere ver y te desconcentra y pues a uno oiga le levanta instinto uno quiere abrir la puerta y cuando este serene que te recibe con esa sonrisa lo que quiere es dar los besos fíjate del paciente pero no uno pues hace la salvedad cuando va a comenzar la entrevista el paciente entiende y de igual uno se entrega y es un reto lograr educar hasta cierto punto el paciente a cómo describir de su condición que el hombro sea el mismo hombro que uno vea que la región anatómica que te está describiendo es la misma cuando te está imaginando ¿verdad? que en la misma área que para tratar de distinguir lo que es músculo lo que es articulación lo que es piel pues que te lo puedan referir de esa manera y pues como estos ruidos que tenemos a nuestro alrededor yo le digo mi sinfonía espectacular ¿verdad? que eso es es riquísimo ese 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 grito de un niño es como la alarma de la clase te toca cambiar de salón mi papá que está trabajando en Dama yo sé que yo tengo un poquito de como que de miedo por él porque está expuesto allí y sabes que está todo esto de coronavirus y no sabemos si si algo le vaya a pasar y cada día que él se vaya yo me tengo que despedir de él porque yo sé que se pone mucho allí y me da miedo de verdad pero yo sé que cada vez que viene a casa yo espero que él se bañe y eso para darle un apretón y eso porque yo sé que de verdad estoy bien afortunado de tener un papacín en la área de medicina le deseo lo mejor estoy viviendo lo más lo más bellos que me ha ocurrido en mi vida ser padre que me imagino que todo el mundo todos los que ya son padres saben de lo que estoy hablando le deseo lo mejor le doy las gracias a todos porque han dedicado su vida a nosotros los hijos y los que estamos empezando que nos esforcemos y y cuidemos de nuestros hijos y los encaminemos por el camino del bien y que felicidad y que yo sé que esta vez van a ser el compartir que en este día es tan hermoso va a ser limitado pero que aunque sea limitado que lo hagamos con mucha alegría el tiempo que le dediquen a ellos sea tiempo que le dediquen a ellos y traten de estar allí siempre agradecidos de la gente que nos rodea me interesará mucho también que en un futuro no muy lejano se empiecen a modificar los roles de las personas en las casas las expectativas de que la mujer se encarga del hogar y no se encarga del trabajo eso debe evolucionar y tenemos que compartirlo todo muchas gracias por la oportunidad muchas gracias por darle la oportunidad a Rodrigo también expresarse yo también me siento muy orgulloso de él él es un excelente estudiante un excelente ser humano él es hasta un atleta y nos ha dado mucha satisfacción a mí y a su mamá así que estamos bien contentos de celebrar el Día de los Padres yo soy Ricardo Gago yo soy reumatólogo feliz Día de los Padres a todos esos luchadores y trabajadores que como yo se levantan todos los días a echar para adelante estadistas feliz Día de los Padres a todos los profesionales de la salud hoy fin y siempre hasta el próximo ... d ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video